Antes que nada, quiero agradecer a los primeros en comentar el video del dios Odín. Muchas gracias por su apoyo y ahora si comenzamos con el mito. Persephone es la diosa de las cosechas y la primavera. Es hija del rey de los dioses Zeus y su hermana Deméter. Pertenece a la raza de los dioses olímpicos. Es la hija favorita de su madre y esposa de Hades, rey del inframundo. Persephone forma parte de uno de los mitos más importantes de la mitología griega, el cual nos cuenta su rapto y explica las estaciones del año. Persephone es el resultado de la unión de los dioses Zeus y Deméter. El rey de los dioses se aprovechó de su hermana y dio origen a la diosa de la primavera. A pesar de las circunstancias de su nacimiento, Deméter estaba sumamente contenta por su hija. La amaba tanto que deseaba protegerla de todo y de todos. Intuyendo que otros dioses intentarían tomarla como su esposa, o algo peor, decidió llevarla lejos del Olimpo. Por desgracia, este no fue impedimento para que su padre la encontrara. Tras dar con su hija, se convirtió en una serpiente, y de esta forma la dejó premiada. Tras un tiempo nació su hijo, y lo nombró Sagreo, pero este fue asesinado por los titanes, quienes fueron instigados por la siempre celosa era. El mito del rapto de Persephone comienza con la diosa paseando por un hermoso campo. Esta se encontraba recogiendo flores junto a algunas ninfas, y las diosas Artemisa y Atenea. De pronto, la flor más hermosa que hubiera visto, surgió del suelo, creada por la diosa Gea a petición de Hades. Cuando Persephone se inclinó para tomar la flor, el piso se abrió y de la grieta surgió el dios del inframundo. Se presentó montado en su carro tirado por caballos negros, y tomó a la diosa para llevarla a su reino. Al ver que su hija no volvía, Demeter corrió a buscarla, pero solo consiguió llenarse de frustración y temor. Preguntó el paradero de su hija a las ninfas. Desgraciadamente, estas no sabían nada. Enfurecida, Demeter las convirtió en arpías, y salió en ardecida a buscar a su amada hija. La diosa Eka te ayudó a Demeter a buscar a Persephone, pero no encontraron ni rastro de ella. Acudieron a Helios que podía verlo todo desde el cielo durante el día. Este le contó que su hermano Hades había secuestrado a Persephone, y además, Zeus lo había consentido. La diosa de la agricultura ejerció como nunca antes. Reclamó a Zeus y metió a este en graves problemas, pues su hermana volvió estéril a tierra, y los seres vivos habían comenzado a morir. Por lo que al rey no le quedó más opción que intervenir. Envió a su hijo Hermes del inframundo a negociar con Hades, pero éste ya sospechaba que intentarían arrebatarle a su esposa, así que le dio semillas de granada para que las comiera. Y Persephone lo hizo, desconociendo que tras comer el alimento del inframundo, ya no se podía salir de él. Al enterarse, Demeter huyó llena de tristeza, y los dioses incluyendo a Zeus intentaron hacerla volver, para que hiciera crecer nuevamente las plantas. Pero solo fue convencida cuando el rey de los dioses propuso que su hija, pasara los primeros seis meses del año junto a su madre, mientras que los otros seis, volvería al inframundo junto a su esposo Hades. Ambos dioses, madre y esposo, aceptaron el trato, repartiendo el tiempo para estar con su amada Persephone. De esa manera se dio origen a las cuatro estaciones del año, pues durante los primeros seis meses de primavera y verano, Persephone hacía florecer las plantas y cosechas junto a su madre, mientras que los últimos seis meses, de otoño e invierno, todo se marchitaba pues la diosa debía volver al inframundo. Persephone es representada como una joven y bella mujer, cargando algunos de los símbolos que la caracterizan, como las semillas de granada que comía en el inframundo, o algunas matas de trigo. También se le suele ver siendo capturada por Hades. La diosa Persephone junto a su madre, eran conocidas por ser representantes y patronas de la cosecha, y la fertilidad de la tierra, además de la agricultura, pues estas ayudaban a la humanidad, para que no les faltara el alimento. De esta manera, Persephone podía hacer brotar las plantas y frutos, o hacerlas fallecer. También, como esposa de Hades tenía poder en el inframundo, y era una deidad sumamente respetada. Este ha sido el mito de Persephone, diosa griega de la vegetación. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden de compartirlo con sus amigos y regalarnos un like si les ha gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan de la diosa Persephone. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo mito. Gracias. 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 Gracias.